¿Cómo se llama? Un día hubo una fiesta aquí en la prisión Los presos de la cárcel comenzaron a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Igual que se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar 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 Y todo el mundo se cruza bailar de rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la fricción Querieron bailar de rock Y me pasa a mí que soy loco Yo no sé qué hacer Porque mejor si no me agarras ya Quiero decirme una cosa A mí para nadie Y me pasa a mí que soy loco Yo no sé qué hacer Porque mejor si no me agarras ya Quiero decirme una vida Y me pasa a mí que soy loco Hoy lo supe, supe de todo Hoy lo supe, supe de todo Supe de todo Enfrenta a mi amor ¿No se lo saben? Y todo el mundo en la fricción Supe antes que yo Al fin compreguí un justo otro Que me pude comprender Que me de su amor como pude yo darte el motivo Que no quisiste hacer más de que ver Todos mis vientos y vientos de mí Ya tú no estás Ahora está el rey Que me de su amor como pude en la fricción Que me de su amor como pude en la fricción Me tienen que ayudar porque yo no me acuerdo de la fricción Y vamos los dos A la noche del cielo Yo como un día y vamos a ser Yo me pago a más del cien 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 Y había un letrero de desviación Que me de su amor como pude en la fricción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!